Por aquí Popers y bienvenidos a una reacción más. En esta ocasión vamos a reaccionar a cuánto cuesta viajar en Corea del Sur de este canal, que es el canal de Juli No Sekai, me parece. Así que vayan a seguirla, apoyarla y denle like a su video. Me da bastante curiosidad de cuánto ganó ella, bueno, más bien cuánto pagó por ir a Corea. Yo les puedo decir cuánto gasté más o menos. Es más, quédate hasta el final del video y vamos a ver cuánto gastó esta chica y yo les voy a decir exactamente cuánto me gasté en mi viaje a Corea del Sur, cuánto te puedes gastar, cuánto es lo mínimo, lo máximo, lo ideal y pues dependiendo de tu presupuesto, te puedes hacer un pequeño presupuesto para viajar. Así que vamos a ver. Ahorita estoy en la estación de Gangnam y ya salí de mi departamento porque el día de mañana... Esa chica no tiene ni una ruga, ¿verdad? ¿O será que tiene buen maquillaje? No sé. Hoy decidí quedarme en un departamento en Incheon, en la ciudad donde está el aeropuerto de Seúl. ¿En Incheon? ¡Oh my God! No está tan lejos. Bueno, yo no me quedé en Incheon, me quedé en Sincheon, que es a dos estaciones donde está Waji Entertainment y estaba relativamente céntrico. Allí te quedaban como unas siete estaciones del centro, pero se me hace muy raro que se haya quedado hasta allá. Imagínate, para ir a Corea, tenía que irse un montón de líneas del metro, muchísimas líneas del metro. A ver si se los puedo mostrar aquí. Digamos que yo vivía aquí, Sincheon, y aquí estaba, en esta estación, Waji. Ella básicamente se quedó hasta acá en Incheon, hasta acá, hasta acá, y te tiene que pasar por todas estas estaciones para llegar, digamos, al centro. Pero lo bueno es que seguramente ha de haber estado barato aquí o solo que se hubiera quedado en un lugar de lujo. Bueno, vamos a ver. Lo que les acabo de decir, pero me acordé mientras iba caminando en la calle y les quería contar, la contaminación en Corea sí está más intensa de lo que yo pensaba. Sí, de hecho, está masiva. A los coreanos les recomiendan estar tomando mucha agua durante el día para que se les pase. No me empezó a afectar hasta los últimos días. Yo creo que por eso también me enfermé. No sé si vieron uno de mis videos donde estaba bien enfermo, como de la garganta, y como que me herría bien feo. A lo mejor eso también influyó, no sé. Ya me bajé del autobús, porque me vine en autobús, no sé si les dije. Esta chica se me parece como asiática, ¿no? Cara chiquita, todo, como algo visual. Y estoy de nuevo en esta calle que les puse en un vlog de noche. Estuve caminando aquí de noche, pero esta vez estoy aquí de día, en la calle de Garoso Gil, y pues vine a la tienda de LINE. Y también hay café. Bueno, era típico. Sí es como que la tienda de ITW, ¿no? Creo que ni le puse atención exactamente a dónde dijo. Selfies, ya hice mis compras, y vean lo que me voy a comer en té al café de LINE, que está en la parte de abajo. Imagínate, vean lo que me voy a comer, y hay una foto de Sugar. Y aquí enfrente de mí me está acompañando el osito de LINE, tocando la guitarra. Una serenata fran. ¡Qué delicioso se ve! ¡Wow! Este es de edición limitada, ahorita que tienen de fresas con el conejito de LINE. Hola, Selfies. Disculpen que llamo Gravara, pero después de salir de la tienda de LINE, regresé a la estación de Garnam, y antes de recoger mis maletas, hice unas cuantas compras de último momento para mí, y también para recuerditos. Así que mi vuelo de regreso a Japón sale muy temprano, así que me tuve que quedar en un departamento cercano al aeropuerto, o si no, no iba a llegar a mi vuelo. Entras, y lo primero que ves son las camas. En este cuarto se pueden quedar hasta tres personas, creo, pero yo lo renté solamente para mí, y pues hay una litera, una cama normal, y una mesa. Está bastante espacioso el cuarto, la verdad, y ahí están mis cosas. Ese sí está bastante más grande que el mío, yo creo que por la zona, ¿no? Conmigo me cobran hasta por tener ventana. Haz de cuenta que si pedías un departamento con ventana, ya te cobraban extra. Aquí está como la salita de mi piso. Está muy grande. Yo estoy en el segundo piso. Pero eso es compartido, ¿no? Y ahí para ver la tele, un sillón. Así como. También hay microondas, hay refri. Vamos a las otras áreas. Aquí sí te tienes que quitar los zapatos. Entonces aquí tengo los míos. Supongo que yo soy la única en este piso por el momento, porque no hay más zapatos. ¿Eso será de ella o de quién? La típica cocina coreana. Y bueno, stuffies, este viaje a Corea llega a su fin. Y voy a aprovechar que el día de hoy no grabé mucho para decirles costos para viajar a Corea. Más específicamente a Seúl. Preguntaban cuánto costaba ir a Corea. Así que se los voy a responder en este video. Me puse a recopilar todos los costos de lo que yo pagué para este viaje para que les sirva como referencia. Se los voy a decir en la moneda en que lo pagué, pero aquí de este lado les estaré poniendo las conversiones a pesos mexicanos y a dólares. Primero, el boleto de avión del aeropuerto de Narita, al de Incheon, me salió en 30. Ok, yo les voy a decir en cuánto me salió más o menos a mí. Qué barato. ¿Vuelo redondo? Uh, está bien barato, ¿no? Ah, de hecho sí hay vuelos redondos como bien baratos. 5 mil pesos a Japón, pero son a Japón, por lo cual sí, siempre hay más descuentos a Japón que directo a Corea. A mí me salió como en cuatro veces más que esto, como en 19 mil, casi 20 mil. Bueno, de aquí a Japón y de regreso de Corea aquí. Pero tengan en cuenta que los boletos de avión varían de precio dependiendo de qué país estén viajando. Y también influye mucho en qué época lo compren y con cuánto tiempo de anticipación lo compren. Para quedarme en Seúl yo renté dos departamentos, pero del mismo dueño, por cuestiones de disponibilidad. El primer departamento me costó 7 mil 160 yenes por dos noches y era un poco pequeño. Pero cuando me mudé al cuarto de un lado al tercer día, que era un poco más espacioso, fueron 12 mil 312 yenes por tres noches. Y hoy, que es el último día, por... Oh, sí, estaba caro, ¿no? A mí me salió como en 8 mil, 8 mil como por un mes. Por una noche me costó 3 mil 585 yenes. Los primeros dos departamentos no incluían nada, solamente era el cuarto, por así decirlo. Pero este que me estoy quedando esta noche incluye comida, incluye huevos, salchichas, pan, cereal, jugo, café, gratis, todas las veces que tú quieras. Y ahora vayamos con el transporte. Cuando yo llegué al aeropuerto de Incheon, tomé un autobús que me dejó en la estación de Shinonion, que era la estación más cercana a mi departamento. Ese autobús me salió en 14 mil wones, pero me arrepiento demasiado de haber tomado ese autobús, porque hubiera salido muchísimo más barato y rápido que hubiera tomado el tren. Así que yo les recomiendo que no tomen autobuses del aeropuerto, vayan a su destino en tren. Yo solamente le recargué 20 mil wones a mi tarjeta de transporte y con eso me alcanzó toda la semana. En cuanto a la comida, al menos a los restaurantes a los que yo fui, salía más o menos como 8 mil wones por persona. Puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de dónde decidas comer. En el supermercado cerca de mi casa tenían una promoción de dos lechitas por 1,500 wones, dos por uno, entonces salía súper barato. Pero si vas a un café ahí sí se eleva un poco el precio, nada más un cafecito y un pastelito, al menos a las tiendas donde yo fui, te puede salir entre 10 mil a 14 mil wones. Espero que estos precios les sirvan a todos aquellos que están planeando su viaje a Corea para que hagan su presupuesto. Adiós. Ok, interesante. Pero creo que no alcanzó a decir cuánto le salió, pero hagamos cuentas, digamos 5 mil del vuelo redondo, no sé cómo que le salió casi nada. Yo creo que le ha de haber salido en unos 30 mil pesos, 20 mil pesos, algo así. A mí me salió, digamos, personalmente 60 mil dolarucos, bueno 60 mil pesos, el vuelo 20 mil, 8 mil del hospedaje, la comida, pues ya lo demás y pues recuerditos, todo eso. Pero pues sí, digamos unos 60 mil. Bueno amigos, hasta aquí esta pequeña video redacción. Bueno, se me hizo interesante, pudimos ver un lugar diferente para quedarnos. Otros tips, creo que te sirve bastante cuando ves este tipo de videos porque sabes más o menos dónde quedarte en caso de que vayas a Corea, cuánto cuesta más o menos, que no te asusten que sale carísimo. Y que sí es un poco más accesible, que si hay muchos lugares, no todo es carísimo. Hay cosas que también son más accesibles, hay cosas que incluso son gratis. A veces en el hotel te incluyen la comida gratis, pero pues obviamente si quieres ir a otros lugares, pues ya comes en otros lugares. Así que bueno, esto fue todo por esta pequeña reacción. Pim, pim, pim.